¡Suscríbete al canal! Dibujos porno en el teléfono Una revista así Guarrúpila ¿Vale? Cosas, pañuelos usados ¡Hostia, la historia del internet! ¡No me da tiempo! Mancha rara ¡Joder, tío! ¿Por qué hay una mancha de lefa en el... ¿Y por qué se queda pillado? ¡No me va... ¡Ah! ¡Hola! Vale, vale, vale Vamos a ir por el orden Revista, guarrúpila Los dibujos de la tablet Vale, pañuelos usados ¡Coño, vamos! Lefa en el suelo ¿Por qué se queda...? Tiene que limpiar o algo Vale, pañuelos usados Esta cosa aquí Me he dejado el calcetín ¡Mierda! No me va a dar tiempo porque me he dejado el calcetín ¡Me he dejado el calcetín! ¡Por qué me hubiera dado tiempo! ¡Pero soy idiota! ¡Todo por tu culpa! ¡Coyo! ¡Eh! ¡No es justo! Estaba echando la culpa en mi calcetín ¡No vale! ¡No me da tiempo! ¡Eh! Y me han cambiado la oficina Que me han despedido Que me han puesto en un despacho ¡Mierda! ¡No me voy a dar tiempo! ¿Por qué eres tan guarro, tío? La cara ¡Eh! Vale, vamos al dormitorio Del Tyron, del tirón O sea, del Tyron que se dice en inglés Vale, historial ¡Madre mía, la opción! Pañuelos Revistas El calcetín acartonado Esto Pañuelos ¿Me falta algo más? Está todo, ¿no? Vale Estoy aquí jugando con mi consola Soy una persona Bien, de bien ¡Hostia! El chaval tiene una cara de ¡Ah! Me he jalado tanto el gancho Que no puedo ni bien Se ha quedado ciego, tío De tanto tocarse el pito Vale No he empezado de la mejor forma ¡Vamos, coño! ¡Limpia eso! Vale, me da tiempo Tengo tiempo Creo que tengo tiempo Vale Limpia Limpia Hay cosas que tardan mucho más que otras El calcetín, por ejemplo, no coge en nada Las manchas tardan un rato en limpiarlas Vale, todo bien ¿No? ¡Ay! Me he dejado una revista en la estantería ¡Mierda! Pues tenía tiempo Vale, vale, vale Estantería Historial El calcetín de la espalda Lo del calcetín de verdad que no lo entiendo, tío Se me parece una guarrada ¡Qué flipas! Loción, tío Tampoco he usado loción en mi vida O sea, ¿qué coño, tío? Loción Para hacerte una paja O sea, no he usado loción Ni lubricantes En mi puta vida Como para encima hacerme una paja ¡Qué coño! ¿Vosotros que sois más enfermos que yo? Decídmelo si de verdad vale para algo Vale, esto El calcetín Ya está, ¿no? ¡Madre mía! Oye, el cuarto de baño Mola, ¿eh? Me gusta tu casa, chaval ¡Madre de Dios! ¡Pero guarro! ¡Que lo ha dejado todo lleno de mierda! Vale, manchita La estantería Que no se me olvide esta vez Loción El historial El móvil Papeles Un calcetín Y si usas un calcetín ¿Cómo coño tienes la puta habitación llena de manchas? ¡Vale! No me dejo nada, ¿no? ¡Ah! ¡Hostia puta, chaval! ¡Casi, casi, casi! Vale, loción Historial Madre mía, la mesilla de noche Y luego Cuando dejes el vaso o lo que sea O el móvil ahí en la mesilla A ver cómo lo despegas, chaval ¿Vale? Tenemos esto ¡Corre! Mancha Kinky ¡Cógela! ¡No! ¡Casi! Vale, he perdido mucho tiempo Al principio Porque no sé dónde están las cosas Vale, vale, pero esta es la buena Esta es la buena ¿Vale? Mancha Tablet Esto Ya, hasta sin ver el ratón Lo tengo más o menos cogido, ¿eh? O sea, madre mía Soy un proazo ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Joder! Vale, esto Muchas cosas Y si tarda la hostia en cogerlas ¡Oh! ¡Chaval! Menos mal que vale con clicarla No que se agache a por ellas Vale ¿Vale? Loción Internet La tele Pañuelicos Calcetín Me acabo de dejar un móvil en la mesa Y eso va a hacer que no me dé tiempo ¡Ah! No me da cuenta del móvil, tío Y he perdido el arco de reacción Vale, esto Esto El calcetín El papel de al lado La tablet Corre el móvil La tele La lución Vamos Coño No me va a dar tiempo ¡Ah! Llega la madre en plan de ¡Ya te estás tocando la culita! ¿Vale? He perdido muchísimo tiempo No me va a dar tiempo ahí, creo ¿Vale? ¿Vale? Pero ¿Cómo tardas tanto en recoger algunas cosas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Lo entendí! ¡Vamos! ¡Yes, you can! ¡Yes, you can! Puedes esconder todo ese porno Y limpiar tu cuarto, cerdo cabrón Los pañuelos tarda la vida Y la loción igual La loción tarda un huevo, tío ¡Vamos! ¡Vale! ¡Abajo! La manchita Los pañuelos tarda un huevo, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Pero por qué te quedas parado, cabrón? ¡No! ¡He clicado más! ¡Vamos! ¡Calcetil! ¡Esto! ¡La mancha! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Lo tengo! ¡Coge la loción! ¡Portátil! ¡La puta revista de arriba! ¡Joder! ¡No da tiempo! ¡Hay muchas cosas, tío! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña me da tiempo! O sea... ¡Lo he liado que flipas! ¡Que desaparezca el ratón! ¡Es una putada, tío! ¡Ni de flys! ¡Píllame, mamá! ¡Me estoy tocando! Vale, sí, dad más vueltas cuando puedas En vez de ir directo ¡Vale! ¡Vamos! ¡Es imposible, tío! ¡O sea, te has pajeado Por encima de tus putas posibilidades! ¡Es imposible llegar! ¡Vamos, coño! ¡No se puede, tío! Vale, los papeles son de mocos ¡No pasa nada! Vale, una mancha El papel El calcetín La estantería Esta vez no me la vas a colar ¡Corre el historial! ¡Vamos! ¡Joder! Vale, es la misma habitación Ahí La cama ¡Joder, macho! La cama La deja La deja fin al cabrón ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Se nos ha atravesado un poco una Pero vamos bien Vale Ya estamos con las súper rápidas Con las que son de De mirar corriendo Y ir a por ellas Vale, la mancha La revista El calcetín ¡Ok! ¡Ok! Me lo creo Me lo voy a creer Y voy a hacer como que sí Chicos y chicas Licas os ha gustado Me acabo de dar una hostia Que flipas en el codo Con en la mesa Y estoy rabiando un montón Licas os ha gustado ¡Joder! ¡Qué daño! Abajo en la descripción Tenéis un montón de cosas interesantes Compartid el vídeo Y recordad suscribiros al canal Para partiros en lojal Soy ZelenDash Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!